Hay trallas, hay cositas, todo comienza aquí. Alvaro845 estaba esto y estaba en Talavera, y Alvaro845 sube este vídeo con 6 arqueras, 6 rompemuros, 2 globos, 10 magos, 4 sanadoras, 2 babies y 12 valkys. Si me conocéis aquí, obviamente, sabéis que este es mi ejército, quitando que no sean súper rompemuros, una cazadora, porque obviamente están en TH10, me parece a mí, si no estima de la cabeza. Además, lleva los mismos hechizos, 2 curaciones, 2 rabias, un salto, 2 venenos y un hielo. Este es mi ejército de TH15, llevo utilizando este ejército 7 años. La máquina de asedio sí que es verdad que es distinta, yo utilizo el rompemuros, porque el lanzatronco hace que se ve bien mucho las valkys y puede que falle. Hablo desde el conocimiento de que estoy curtido en batalla con valkys, mi ejército que siempre utilizo, no utilizo otro. Y le pone aquí al bro. Haber hecho CWL, y le he dicho, la he hecho, aquí me he escrito humilde desde hace 7 años para las pruebas, no había baby. Y vemos aquí, linaje, las dos arqueras, los 7 rompemuros, los 7 magos, 4, o sea, adoré 15 valkys, ¿vale? Con mi ejército de 10 y 5 de rey, ¿sabes? Tenía el rey subido antes que la reina, o sea, fíjate, dos curaciones, una rabia, un salto y dos venenos. ¿Por qué? Pues porque era TH9. Total, que le contesto y tal y cual, y se queda ahí. Luego lo vuelvo a nombra. Ah, bueno, le digo por aquí, obviamente le pongo aquí el tuit, 6 años, 6 años, 7 años, 7 años, 7 años y os lo puedo decir cualquiera. Le dije al bro. 845, que un simprisionero lo usase. Y ahora me la copié y no me la he nombrado. Así es una culpa pública. Puse pública a propósito, ¿vale? Total, que vuelvo a nombrarlo, ¿vale? Estoy llegando al bro. 845, ahora debe de cumplir mis retos. Y esto se lo dije el día 26 de febrero 2023. Estamos a 19 de julio. Hola, bro. 845, te reto a planar con valkys en el Ayuntamiento 15. Yo suelo hacerlo con este ejército tanto en farming como en guerra y campaña de duendes. Suerte. Lo de la campaña de duendes, suerte, porque, obviamente, hice mi campaña de duendes, la nueva campaña de duendes, la hice con mi ejército de valkys. Adaptándolo de cierto modo, pero lo hice con valkys. De hecho, lo tenía en el canal de youtube, se lo podéis buscar, se sale una pestañita por allí porque no va para vídeo. Pasan los días. Y me llega ya la señorita Carmen y me dice, ¿has visto esto que Álvaro te nombra? Y digo, ¿qué? Y me manda un clic diciendo, no sé qué, no sé cuánto, Delmo. No he reaccionado a él. Así que vamos a ver el vídeo, vamos a juzgar, vamos a ver lo que dice y vamos a ver si lo hace bien. Y luego ya nos pondremos cómo ataca a nosotros en Clash of Clans y veréis un poco cómo ataco yo con el ejército, ¿no? Que es mi ejército. O sea, no lo he visto a nadie utiliza este ejército. Lo puede decir, gente de Orly Libertad Pro que he estado con ellos cinco o seis años de mi vida con ellos. Estoy de vuelta ya en mi setup. He estado de viaje toda la semana. Alondres. Lo que os quiero enseñar es este ataque con valkyrias. Seguro que os acordáis de uno de los últimos vídeos que he subido al canal donde os... Se viene, se viene. ¿Sabéis que esto es para mí cerrar un círculo? O sea, esto me parece... Lo flipo, ¿sabes? Un poquito, ¿sabes? Estoy un poquito nervioso. Donde os enseñaba a atacar con valkyrias en ayuntamientos bajos, ayuntamientos de nivel 10, nivel 11, etcétera. Vale, vamos a ver qué es lo que ocurre en ayuntamiento nivel 15 porque Delmo me dijo en Twitter, dice, oye, yo siempre ataco con este carrito en ayuntamientos altos, a ver qué eres capaz de hacer. Claro, claro. Obviamente me tiene que nombrar. Obviamente. Después de darle la tabarra, obviamente me tiene que nombrar, pero ya de por sí, ya de por sí estamos viendo mal el ejército. Ponerte Super Rompomor sería más ideal, ¿vale? Quitarte una sanadora sería ideal también. Quitarte los dos goles de héroe también sería ideal porque al final, en fin de cuentas, los goles de héroe prácticamente no son nada. Las tres cazadoras tal vez te quita una y tal, pero metes muchas más valkyrias. Tienes que meter muchas más valkyrias. Aún así el curioso del ejército es valkyria, así que se la vamos a permitir, ¿vale? Esta base... mmmmmm... Con... infierno en un objetivo y tal... Se le puede liar bastante, ¿eh? Hay que romper en ese lado, que me da miedo empezar con las valkyrias por ahí porque, claro, eso va a ser una... No, lo que tienes que hacer es entrar en esta zona, romper con el Super Rompomoros, con los Rompomoros que tiene y que la reina se vaya colando por aquí y limpiar muy bien por los lados. La cazadora esa, por mucho que haga daño, tienes que echar una rabia. O sea, en la cazadora tienen que subirle el daño o que le baje el daño de cuando te pega el rey o te pega los reyes porque no es normal, ¿eh? Le ha quitado casi un cuarto de vida teniendo una cazadora y con la reina pegándole con sanadora. O sea, increíble, tío. Increíble. Sí que es verdad que está muy bien que tenga el lanzatronco, ¿vale? El lanzatronco en esta aldea, pues puede ser mejor porque si se limpia todo lo de fuera y ya tiene todo dentro, entonces no se van a desviar tanto. Pero así, yo prefiero el Rompomoros, ¿vale? La máquina ha sido de Rompomoros directamente porque no hace que se abra tanto la aldea y no se desvían tanto las valky. ¿Vale? Los Rompomoros eso ya, ¿para qué? Ahora es cuando tienen que empezar a lanzar las valky. Pero el problema es que eso, o sea, lo que he dicho yo, los golen de hielo ya se te están quedando detrás. Las valky ya se van a adelantar porque se mueven súper rápido y los golen de hielo deberían haber lanzado incluso muchísimo, muchísimo antes. No sé tampoco lo que tiene en el castillo del clan. Le da el centinero ahora, ¿no? Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Vale, es que tiene un globo, un super globo, un globo normal, un golen de hielo extra, ¿no? Supongo. Ah, no, tiene yetis, tiene yetis. Tenemos aquí un rechizo de salto rápido, valkyria, salida ahí, por favor. Vamos a curar que hay demasiadas tropas en el centro, aquí, recibiendo muchísimo castigo. No sé ahora mismo dónde están mis valkyrias. Cuidadito porque las valkyrias... Uy, el golen de hielo... Es que para eso tenía que utilizar... El golen de hielo ese la ha salvado de todo, pero bueno. Un poquito más de cuidado. También me he dejado todos los magos, ¿eh? O sea, esto... Es que no he limpiado, o sea, los magos lo tenía que haber utilizado con los... con los armazones que tenía abajo. En plan, los dos litros que estaba fácil porque no había ninguna defensa, pero bueno. Cazadoras, una y dos... Vale, tengo que tirar rápidamente, rápidamente... No, tío... Se le murió a la reina. He llegado súper tarde, o sea, rápidamente, de rápidamente no ha tenido nada, pero bueno. No he gastado... Se le ha liado, se le ha liado... Ha sido... Él... Mismo, no así el ejército, ha sido el mismo. ...que tienes que gastarte la habilidad del centinela. Y sin embargo, pues se me ha escapado, porque pensaba que no había soltado ya al centinela, y sí lo había soltado. Aunque nos haya salido mal el ataque, eran 85% dos estrellas y le robamos prácticamente todo. Aquí tenemos otra aldea con muchísimo botín, entonces vamos a ver qué somos capaces de hacer en este lado. Vale, a ver cómo lo hace ahora, ¿eh? Con pocas valkis también te digo que lo tiene más complicado aún, porque los grupos del ejército son valkis, son 14 y son pocas. ¿Vale? Tienes que llevar muchas más y los golem de hielo no te vas a seguir para prácticamente nada. El otro golem de hielo ha sido... Creo que ha sido un golem de hielo casual, de que he congelado justo en el último bloque a la infierno. Pero por todo lo demás no han hecho gran cosa. Lo sacamos ese cañón lo primero, y la reina arquera pues que nos vaya abriendo por ese lado. Fijaos que por aquí voy a poder también utilizar fácilmente ese bebé dragón. La reina arquera se me está girando ahora mismo hacia una dirección que no me convenía tanto, pero bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Un poquito de espacio. Pero mira, ahora sí lo lanza mejor, lo ponen de hielo. A ver qué tal, ¿eh? Valki, sale el castillo... Y se la han desviado a Valki. ¿Por qué? Porque no he esperado que se abra. No he esperado que se abra. El golem de hielo ya ha congelado. Bueno, mala zona para congelar. Y encima de todo, la Valki se está yendo por el lado, tío. Esto va a ser fake, creo yo, ¿eh? Se la han ido enteras, tío. Qué desastra ha sido esto. El castillo también te digo, no tiene sentido, ¿eh? Y el centileno se ha ido con la Valki. No, esto va arriba. Pero ahora mismo no ha llegado tampoco gran cosa. Así que voy a utilizar aquí la habilidad del centinela mientras acaban con todo esto. Las Valkirias se han ido casi todas hacia el lateral. Hacia arriba. Lo tiene complicado, ¿eh? No sabe utilizarlo. O sea, es un ejército muy difícil. Estoy imaginándome ya los comentarios. Yo no estoy viendo los comentarios, pero los voy a ver ahora, ¿no? Estoy viendo los comentarios. Delmon se va a atacar. Delmon está atrolando con ese ejército. Delmon lleva jugando dos años y no tiene ni putidad del juego. Cosas por el estilo. Me lo estoy imaginando, ¿eh? Vaya tela. Qué desastre. Qué desastre de ataque he acabado de hacer, tío. Las Valkirias no son tan efectivas a nivel alto como lo son a nivel bajo. Ahí le di la razón. Ahí le di la razón, obviamente. Quizá la mejor recomendación que os puedo dar es que ataquéis aldeas muy compartimentadas para poder dirigir bien a vuestras Valkirias. No. No. Para nada. Una aldea para Valki ideal es una aldea cuadrada, ¿vale? Que esté abierta. Porque van arrasando con todo. Si están compartimentadas le cuesta mucho abrir los muros. Por muchos que sean. Y más si tienen menos Valki. Mejor que esté abierta. En plan rollo las aldeas Donuts que se hicieron muy populares. Que eran cuadradas y después tenían un cuadrito en el centro con mucha defensa y tal. Ese tipo de aldeas. Limpian muy bien una de las partes, una de los lados. Lanza el lanzatronco. Lanza el rompemuros de la máquina de asedio. Y luego ya van todas las Valkis al centro. Directamente. Y te hace la aldea en plan facilísimo. Te sobra todo. Una aldea abierta. Ahora con Valkis es muy difícil, ¿vale? Es un counter directo a las Valkis porque las Valkis empiezan a enviar y es un desastre, ¿vale? ¿Sabes? Otra vez, Castillo. Es curioso. Un veneno es poco, ¿vale? Es muy poco un veneno porque se la revientan prácticamente si ser un dragón eléctrico. ¿Ves? ¿Ves? Tiene que utilizar dos hechizos de veneno. Si te fijas la catapulta esta de aquí, con la rabia y todo, la reina esa está más muerta que vamos. Está entrando en buena zona, ¿eh? Ahora sí, van todos. Llegan, llegan, ¿eh? Pasa que lleva dos rabias. La cosa es llevar dos curaciones. ¿Puedes llevar invisibilidad? Bueno, se va a utilizarla. Te puede venir bien y te puede ayudar como si fuese un hielo. El rey casi cae. Habilidad centinela muy precipitada. El rey ha sido precipitada porque ahora se cae. Y la curación tiene que ser ya. Lo que pasa es que el problema de las valkirias es que son muy débiles contra las explosiones del ayuntamiento. Fijaos aquí todo lo que están sufriendo. Por mucho que intentéis, pues de alguna forma, el intentar aguantarlas, mantenerlas con vida, utilizar la habilidad del centinela en esos momentos es muy, muy, muy complicado. Que las dos, las dos muy pronto, ¿eh? Le está costando, ¿eh? En el ayuntamiento nivel 15 no es tan efectivo la técnica de las valkirias. Igualmente, ya digo, se sacan los ataques y todo va muy bien sin utilizar súper tropas. Con súper rompemuros iríamos mejor, pero ya estamos gastando el exil oscuro, que no es una cosa que tampoco me apetezca mucho en cada ataque. Si lo que quiero es mejorar mi luchadora y... Pero vamos a ver, 25.000 de oscuro se gasta, o sea, se consigue 25.000 de oscuro en titán, que es donde estoy yo, en 2-3 ataques. Voy a darle un like, ya que he utilizado mi ejército, ¿vale? Vamos a ver lo de estos. Vale, las valkirias sí te sirven para poner un TH15 al máximo, pero tú te la debes de ingenieros para que no se desvían. He jugado muy bueno llevado... XBB, él juega con esa tropa. Bueno... Mejor que yo ninguno. Falta un buff enorme en la vida, las valkirias tipo 1000 más de vida. Demasiado. Esto es demasiado. Pero es que si no limpias bien se desvían mucho, y mucho peor que los lanzarrocas. Totalmente... Concuerdo, con siento al Cooper. ¿Podría hacer que las valkirias tengan daño reducido por las bombas? ¿Para decir que las minibombas, bombas, gigantes y bombas de las torres bombarales hagan menos daño? Tontería. Esto es demasiado. Estarían rotísimas ya. Si ya yo planeé un TH15, imagínate con esto. Ya... Te hago... Te hago 1-8. La verdad es que no sirven para nada más que acompañar a un rey en solitario en X compartimento de la aldea enemiga. Porque funciona muy bien quitando los esqueletos que pueden haber. Nada. Tontería. No tiene ni puta idea. Gracias... Álvaro... Por... Usar... Mi... Ejército... Aunque... No... Fuera... Como... Te... Pase... Es... Muy complicado... Plenear... Con... Valkis... Por... La... Res... Vi... 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 Acción... Que suelen... Hacer... Pero... Solo... Hay... Que... Limpiar... Muy bien. Ahora vamos a utilizar mi ejército. ¿Vale? Mi ejército es este. Tal cual. ¿Vale? Es muy parecido al de albro. Pero... Es lo que digo yo. Le faltaba super rompemuros. Le faltaba... Una cazadora en vez de tres. Quitarse los dos golem de hilo que no sirve para nada. Llevas muchas más valkis. ¿Vale? Porque es el grueso del ejército. Limpiar con... Con baby. Cuatro magos para ayudar al rey. Y cuatro globos para ir quitándote poco a poco las trampas aéreas que te salen. Porque sí. Puedes llevar cinco sanadoras. Pero si sale una trampa aérea negra. Te quedan cuatro. ¿Vale? Te quedan cuatro. Si sale otra te quedas con tres. ¿Vale? Pero si lanzas cuatro globos. Puedes quitarte cuatro trampas aéreas. Eso es lo importante. ¿Vale? A ver. Podría buscar una que sea también complicada y planearla. Pero bueno. Eso ya... Eso cuando estoy aquí haciendo liga o lo que sea. 11.000. 11.000 y activa. ¿Eh? Complicado. Es aldea abierta. Esto va a ser un problema. Pero tiene 11.000. Vamos a intentarlo. ¿Vale? Es una aldea abierta. Aldea abierta son horribles para valki. ¿Vale? Si miedo. A ver. Con miedo no. Con respeto sí. Pero bueno. Lanzo esto. Esto. Y lanzo de nuevo esto. Y una vez que se vayan acercando. Mira. Lo que voy a hacer va a ser. Lanzar una valki. Porque va a ser muy interesante lanzar esa valki. Y de hecho. Lanzar otra valki. Lanzar un... Un rompermuro. Está muy bien. Lanzo aquí esto. Y una vez que se está acercando. Uno. Uno. Ahora. Lanzo la esta. Y ahora se va acercando. ¿Veis? Ah. Bueno. Pero la reina. Le está haciendo bastante bien. La habilidad. Va a ser la mejor. Y si se quita ahora la esta. Se la quita. Se la quita. Se la quita. Se la quita. Uf. Bueno. Se la quita. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Lanzo esto por aquí. Valki por fuera. Empieza a lanzar estas. Y. Para que vaya aquí. Dentro. Va a ser súper rompermuro. No se olvide mucho. Vale. La valki está limpiando por fuera. Que está muy bien. Vale. Y ahora. Una vez que van entrando. Porque ya está el camino preestablecido. Fijaos. Todas las valki para dentro. O sea. Van todos adentro. Y se veían. No pasa absolutamente nada. Voy a utilizar aquí la. La congelación. Porque va a venir muy bien. Curación. Para esta zona. Y. En cuanto se acerque un poco el centinela. Es posible que le dé. A la habilidad. Ahora. Rabia. Podría congelar por aquí. Pero. No tiene mucho sentido. Voy a curar por aquí. Más bien. La habilidad del. Del rey. Y es que el salto me basta sobrar. Ahora. ¿Por qué? Porque. No hay nada que romper. No hay mucho muro que romper. La verdad. Podría hacer que vayan por aquí. Pero. No está muy complicado. O sea. Como veis. Es muy sencillo. Ataca este tipo de aldea. Lo que pasa es que. Una aldea abierta. Es mucho más complicada. Para valki. Veis. Que ha tenido. Algunas que se han ido por fuera. Otras que se han ido por aquí. Pero bueno. Es. Lanzarlas con calma. O sea. Y el golem de hielo. Como digo. Siempre me sobra. Con la. Esto. Voy a utilizar aquí esto. Y nada. Hay que vaya ahí. Rompiendo. Mientras está congelado. Y ya está. Bueno. Por si acaso. Pero este es pleno. Me da mal. O sea. Este. Lo he tenido complicado. Normalmente voy a sobrar de tiempo. Pero bueno. 11.000 de oscuro que me llevo. Ni tan mal. Vale. Me gusta esta aldea. Compartimentada. Está fuerte. Tiene el mil de oscuro. Yo creo que esto lo hacemos fácil. Con valki. Bueno. Ese. super rompemuros. Ha sido. El peor rompemuros. Que he lanzado en mi vida. Tiene que darle. La habilidad prematura. A la reina. Pero la reina va a entrar. Que es lo que quería. Y lo importante. Como ya he lanzado la habilidad. La habilidad. Y se veía hacia la derecha. Verdad. La reina. Voy a lanzar aquí. El este. Y esto aquí. Vale. Congelo. Para que no moleste. Y voy a empezar a lanzar esto. Que va a ser lo ideal. Otro hielo por aquí. Y que empiecen a entrar las tropas. Y que empiecen a entrar las tropas. Otra vez castillo. Es raro. Que me salga todo el rato castillo. Pero bueno. Habilidad. Vale. Curación por ahí. Vale. Las dos arcaditas estas. Que bueno. Que vayan por ahí. Y voy a lanzar aquí la rabia. Rápidamente. Para que se vayan quitando todo eso. Y voy a lanzar aquí. Si sale rápido. La curación. Que fijaos. Que están a puntito de caer la palca. Y se están recuperando perfectamente. Vale. Porque doble curación para las valkys son perfectas. Y nada. Esto. Y nada. Y esta de TH15 es bastante fuerte. Como habéis visto. Vale. O sea. He estado con tu activo y todo. Y. Y las valkys se lo han merendado. Que consumáis un menos el ataque. Porque se desvió un poquito la reina por aquí. Entró en una zona más difícil y tal y cual. Si. Vale. Es muy sencillo. Planeas con valkys. Si sabes limpiar bien. Y si lo utilizas bien los actos. Como siempre digo. El golem de hielo se me queda ahí. En plan. Como si no fuese. Importante. Y ya está. Esos son los ataques. Le diré al jefe 845 que los vea. Si es que quiere verlo. Y que acepte la crítica. Porque. No sabe atacar con valky. Si quiere. Le enseño. Pero. No sabe atacar con valky. No sabe atacar con valky. Monten 이야기를. Me preале. GE화. No. ¡Gracias!